Sí, así es, la verdad que muy felices de poder volver a nuestro festival presencial después de esta pandemia y bueno, felices de estar hoy con una noche muy linda aquí debajo de, al pie de este rancho que dio origen al festival hace ya más de medio siglo así que bueno, felices, tuvo asistencia perfecta, todos estuvieron y bueno, la verdad que muy contento de poder festejar en cierta forma también el Día de la Tradición ya se había hecho un hábito de firmar los contratos en los días previos, el día después o en el día de la tradición Una grilla, Ricardo, que promete mucho, más de 30 números artísticos para esta edición Sí, así es, bueno, la verdad que fuimos un poco precavidos nosotros hemos organizado el festival ya a mediados del año todavía en ese momento no estábamos tan seguros si iba a ser viable la presencialidad bueno, después se hablaba de un aforo de un 30%, después un 40% y bueno, hoy creo que vamos a llegar, esperemos que así sea, con un aforo seguramente muy cercano al 100% hoy se habla del 80%, así que bueno, creo que la gente tiene muchísimas ganas de salir, de disfrutar ha estado mucho tiempo sin poder hacerlo, así que creo que vamos a tener no solo un muy buen festival sino también una muy buena temporada turística en el ámbito de la ciudad tenemos muchas consultas de gente que quiere venir a pasar algunos un fin de semana, otros una semana completa así que bueno, estamos predispuestos y dispuestos a recibirlos Intendente, más allá de la apuesta a los números locales, también hay tres números muy fuertes, ¿no? tres contratos importantes de números con categoría internacional, podemos decirlo Sí, sí, la verdad que sí, pensemos que bueno, que en el caso de Destino San Javier ha sido ganador del Festival de Viña del Mar, que no es poca cosa no es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica así que bueno, sí, tuvimos, hicimos un pequeño esfuerzo para, si bien cuando organizamos todavía no estábamos tan seguros, bueno, dijimos vamos a tener al menos un artista por noche de nivel nacional e internacional y bueno, lo pudimos hacer y bueno, la verdad que lo importante de esto es que vamos a tener una entrada muy muy accesible, estamos hablando de una entrada general que está casi en la mitad de lo que es el valor de la entrada de un baile hoy así que bueno, apostamos a poder lograr esta, ya que no vamos a tener la noche del pueblo un poco cuando armamos el festival sabíamos de que iba, posiblemente tuviéramos un aforo donde era del 30 al 40% y muchas veces determinar quiénes podían entrar y quiénes no nos parecía que era algo ilógico, entonces dijimos bueno, por este año apostamos a tener entrada a las tres noches pero con una entrada realmente muy 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 económica, muy popular Ricardo, si habla de un festival de manera presencial, ¿está la posibilidad de que sea transmitido por los canales y replicado por muchos canales como lo hicieron en la última edición? Sí, sí, desde un primer momento hablamos de esta dualidad, sabíamos que posiblemente a lo mejor teníamos que volver a la virtualidad total, pero bueno, yo creo que la experiencia del año pasado ha sido muy buena porque permitió que muchísima gente conociera el festival recordemos que el año pasado más de 200 mil personas tuvieron acceso a través de los canales a través de las redes sociales, así que bueno, estamos tratando de cerrar las últimas instancias pero creemos que vamos a tener esta posibilidad también Intendente, sí, para la gente de la región, ¿cuándo va a poder empezar a comprar las entradas? Bueno, las entradas se van a poner en venta la próxima semana, vamos a tener todas las posibilidades de venta a través de los medios digitales, así que bueno, en eso, como siempre, bueno, también con nuestra cooperativa, con una tarjeta local, bueno, vamos a vender en la FIM, así que, no, bueno, en eso, sí, ya lo vamos a, nos hemos demorado un poco porque bueno, la verdad que todavía no estábamos seguros qué cantidad podíamos poner a la venta, así que bueno, ahora que más o menos lo tenemos definido, vamos a arrancar la próxima semana. Un festival que se organizó en tiempo récord. Sí, sí, si bien, mira, nosotros los, algunos de los artistas ya los teníamos señados desde hace un par de meses, porque bueno, había tomado la decisión de que así si fuera presencial o virtual o dual, como en este caso, íbamos a apostar a tener algunas figuras de renombre nacional o internacional, pero sí, la verdad que nosotros estamos acostumbrados a que el festival siempre se cerraba en julio, y bueno, ahora se ha demorado un par de meses, pero bueno, creo que estamos con tiempo suficiente. ¿Ya organizaron el sector gastronómico? Hemos estado reunidos en el día de ayer y la semana pasada, ya estamos cerrando también todo lo que es lo gastronómico, por supuesto que ahí tenemos que esperar un poco, hemos estado hablando con la gente del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, todavía no está decidido bien cómo van a ser los protocolos, pero ya lo tenemos, digamos, concesionado con un concesionero que normalmente lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, un concesionado local que trabaja con mucha responsabilidad, así que bueno, en eso creo que va a ser lo que normalmente ha sido el festival durante tantos años. ¿Algún requisito en especial para ingresar al predio del festival? ¿Se va a pedir barbijo, carnet de vacunación? ¿Algún requisito? Bueno, no lo sabemos, yo tengo una reunión la próxima semana con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, están definiendo estas cuestiones, no sabemos si los protocolos de vacunas, digamos, para poder ingresar los espectáculos va a ser al menos con una dosis de vacunas, no lo saben, por el momento no lo tenemos definido.